Buenos días, yo soy Greg Watson, especialista principal en biodiversidad y capital natural del BID. Tengo un placer de tener conmigo un panel de alto nivel donde los oradores convertirán su perspectiva sobre la importancia de la biodiversidad en el capital natural. Las palabras de apertura del presidente nos hacen clara que no tenemos tiempo para perder. El cambio climático es uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad y la naturaleza es nuestro mayor aliado para combatirlo. También estamos conscientes que la naturaleza tiene importantes vínculos con las agendas sociales y económicas en nuestros países. Eso no es solamente un tema para los aves y los peces. En el BID estamos trabajando activamente en este tema, transversalizando el capital natural en nuestro trabajo, apoyando a los países con la integración del capital natural en sus políticas e inversiones, e impulsando innovación financiera en el mercado con socios no gubernamentales. En ese contexto tenemos panelistas hoy que van a hablar de sus experiencias con esos temas. Vamos a comenzar con una primera ronda de preguntas para cada panelista y tienen cinco minutos para responder. Empiezo con la doctora Carola Moreno, coordinadora de finanzas y asuntos internacionales en el Ministerio de Hacienda en Chile. Coordinadora Moreno, era un honor para el BID trabajar junto con ustedes en la creación del primer fondo fiduciario para la conservación en Chile. Y ahora basada en ese éxito, Chile está empezando un ambicioso programa para integrar el valor de la naturaleza en la toma de decisiones y el análisis económico en múltiples ministerios a través de la creación de un Comité Nacional de Capital Natural. Un esfuerzo que el BID también está colaborando. ¿Puede hablarnos un poco más de ese trabajo, de las razones por las que ese esfuerzo es importante para Chile en ese momento y de lo que usted, como representante de un Ministerio de Hacienda, espera conseguir? Muchas gracias Gregory y al BID por esta invitación. Saludos a todos mis colegas panelistas, a toda la audiencia. Contarles que Chile es uno de los países que tiene mayor, digamos, riqueza en su vida de diversidad y sin embargo con niveles no tan elevados o a la altura de lo que se necesita para financiamiento y por lo tanto el Ministerio de Hacienda, siguiendo su mandato, digamos, de parte de la Ley Marco de Cambio Climático, somos los encargados de generar una estrategia financiera país. Entonces, en esta misma línea de tener estrategia país es que se creó este Comité de Capital Natural, que es un comité asesor del Presidente de la República. Es un comité que está pensado para que trascienda, no es un comité de una administración en particular, y lo que busca es en primer lugar generar una metodología de forma de poder valorar los servicios ecosistémicos. Y por lo tanto, necesitamos identificar el stock de capital natural, pero a partir de eso hacer una valoración no solo del bosque, digamos, sino que de cómo eso genera servicios que van incluso más allá de lo tangible. Ese esfuerzo va a ser un esfuerzo de largo plazo. Es un esfuerzo, además, que conlleva la responsabilidad de poder después usar esa información para orientar la política de forma tal que el crecimiento que llamamos usualmente sostenible, realmente lo sea, que podamos en el fondo generar crecimiento económico sin que sea, digamos, a pesar de la destrucción de nuestro capital natural y por lo tanto de esta pérdida de servicios ecosistémicos, como nos pasó en algún momento en el pasado. Así que, como estrategia general, promover financiamiento, pero eso requiere de datos, y no solo a nivel de capital natural, pero no me voy a ir, no me voy a extender para ese lado, pero nosotros no solo trabajamos mucho con el BID, que agradecemos enormemente, pero también necesitamos que el sector privado sea parte de este esfuerzo. Y ahí tener una colaboración público-privado para seguir avanzando. Esa es la experiencia. Gracias, doctora Moreno. Y así es, necesitamos reesforzar las acciones interconectadas en las agendas de Clima Biodiversidad, integrar valoración en la toma de decisiones, y eso no solamente puede apoyar la eficiencia de gasto público, pero, como dices, también puede atraer financiación privada. Para expandir en eso, conversamos con Slav Gachev, director general de Deuda Sostenible en la Nature Conservancy, y voy a hacer su pregunta en inglés. Slav, ha habido muchas conversaciones sobre el canje de la deuda por naturaleza de Barbados. La primera vez que un banco de desarrollo respaldó este tipo de estructura. En este arreglo, TNC trabajó junto con el BID para brindar una garantía de 50 millones combinada con una garantía de 100 millones del BID. Simultáneamente redujeron la carga de la deuda y financiaron una reserva marina. Muchos países están explorando posibilidades similares. ¿Qué opina sobre la importancia de estas operaciones, esa estructura emergente y el papel de organizaciones como la TNC? Muchísimas gracias, Greg, y gracias por invitarme al BID. Y disculpas por hablar en inglés. Yo vengo de Bulgaria y, como en Estados Unidos, muchas personas piensan que Bulgaria es Bolivia, así que igual yo debería hablar español mejor. Pero no conozco bien las palabras técnicas. Voy a hablar en inglés. Sí, muchos países, como has dicho, Greg, se están enfrentando a una crisis triple de biodiversidad, deuda y problemas climáticos. A nivel mundial, 30 países, miembros del índice de bonos de países emergentes, están enfrentando una fecha de vencimiento que supera el 10%, lo cual eso afecta enormemente a los mercados de capital. En su región, en nuestra región, de hecho, los préstamos soberanos están o con incumplimiento o superando el 10%. Y, en cierto modo, estos son los que están teniendo suerte. Podemos decir que ahora están enfrentando cierto sobreendeudamiento, pero suelen ser los países más grandes que inundaron con bonos en primer lugar. Dejamos fuera esos mercados de frontera en otros lugares. Así que, junto con ustedes, con el BID, desarrollamos una solución, una solución para abordar esta triple crisis. Y es el refinanciamiento de deuda soberana preexistente a tasas más bajas. Y eso ha generado grandes ahorros que se pueden luego invertir, a su vez, en biodiversidad y en temas climáticos. Entonces, esto lo hicimos conjuntamente, lo cerramos en septiembre y refinanciamos 150 millones de dólares de una deuda preexistente de Barbados con un nuevo mecanismo, con Credit Suisse y CBC, que están aquí en la audiencia. Así que podemos saludar. Se beneficiaron de garantías como el BID, que brindó 100 millones y la TNC 50. Esta fue una estructura súper innovadora, porque el BID vio cómo podía utilizar esas garantías para reformas de políticas en este contexto, para, de hecho, crear de manera eficaz una emisión sostenible de garantías. Así que, enhorabuena realmente al BID como líder global dentro de los bancos de desarrollo multilaterales. Han desempeñado un papel clave en este sentido y es realmente un honor haber trabajado con la primera ministra, Mia Matli, y su administración. Su gobierno, de hecho, decidieron invertir todos los ahorros, 50 millones de dólares, de esa emisión de 150 millones de dólares, hacia la protección de la zona exclusiva económica de Barbados, que es el océano. Bueno, Panamá, por ejemplo, está aquí, ahora, auspicio hace unas semanas la cumbre mundial de océanos. Y el tema de los océanos es muy importante entre los objetivos de desarrollo sostenible. Así que hay que invertir en esto. Hace 18 meses, en Belice, lo que hicimos fue el primero de estas conversiones de deuda o estos canjes de deuda por naturaleza. Refinanciamos 150 millones en deuda beliceña. Así que estos tratados son muy importantes, realmente cambian la situación en cuanto a deuda soberana, doblan o triplican los presupuestos invertidos en biodiversidad y los ahorros que se canalizan hacia conservación. Fondos de conservación independientes nacionales, vamos a ver de estos ejemplos en breve, de hecho, en el caso de Belice y Barbados, esto permitió al gobierno proteger el 30% de sus océanos. Así que en TNC queremos continuar avanzando con este tema. Tenemos, de hecho, varios tratos, varios arreglos que están ahí en ciernes, que queremos trabajar con sus colegas, Greg. Queremos añadir, sumar a este tema otros acuerdos a futuro que se pueden concentrar en la zona amazónica y la conservación de bosques tropicales, que es un tema muy importante aquí en Panamá. Queremos seguir avanzando, ayudando a abordar estos desafíos a través de estos mecanismos de financiamiento tan innovadores. Muchísimas gracias. Yo creo que esos canjes, como el de Barbados, de deuda por naturaleza, muestra que son muy importantes y cómo se puede obtener indicadores de desempeño financiero muy importantes al mismo tiempo que se protege la naturaleza. Esta innovación financiera es sumamente importante. Vamos a continuar con esta conversación. Voy a dirigirme al licenciado señor Waltos, director general de administración en el Ministerio de Ambiente de Argentina. Uno de los principales temas de partidos en la COP15 de biodiversidad fue el creciente entusiasmo para los créditos de biodiversidad y cómo esas herramientas digitales pueden permitir nuevos mercados. En el BID, BID Lab había sido apoyando la tokenización de activos naturales y en el BID estamos apoyando y colaborando en la creación de nuevas clases de activos naturales también. En Argentina, ustedes están explorando una nueva y emocionante clase de activos, la creación de NFT tokens, negociables vinculadas al valor del capital natural. Esto crearía flujos de valor para conservar y restaurar la biodiversidad y también generaría ingresos para el gobierno. ¿Puede contarnos acerca de ese programa y el trabajo necesario para habilitar el mercado y cuándo se espera lanzar ese token? Gracias, Gregorio. Buenos días a todos y todas. Saludos al panel. Bueno, la iniciativa del EcoToken la venimos trabajando a nivel de gobierno desde el año pasado. Estamos con mucho entusiasmo, es muy importante para nosotros hoy estar acá presentando este proyecto. Y surge primero como una respuesta a la crisis climática actual que todos nosotros conocemos y también a la insuficiencia o la escasez de medios de implementación concretos, efectivos. Y entonces ahí es donde el gobierno con la tecnología disponible, el trabajo transversal entre las diferentes organizaciones, nos pusimos a avanzar sobre este proyecto. El proyecto en sí es una herramienta novedosa, un mecanismo financiero que tiene el objetivo de alinear recursos financieros hacia programas de desarrollo sostenible. A través de la metodología de evaluación SIAs que estamos utilizando y con sistemas de medición, reporte y verificación a través de la tecnología blockchain, buscamos generar este instrumento que nos permita lo que decía antes, canalizar recursos existentes, generar instrumentos innovadores y atender a las demandas concretas que nuestro país tiene en el territorio. Celebramos y agradecemos el apoyo que nos brinda el BID en esta iniciativa. Obviamente estamos avanzando a paso firme con expectativas de en el corto plazo avanzar sobre una primera experiencia piloto en uno de nuestros parques nacionales, en la zona norte de nuestro país, en la provincia de Chaco, en alianza con esa provincia, somos un país federal y trabajamos de esa manera. Y tenemos siete ejes de trabajos concretos. Tenemos todo el aspecto legal, que es donde BID está colaborando y agradecemos su apoyo. Los planes de comunicación y de participación, sobre todo en línea con el acuerdo Escazú ratificado por nuestro país. El diseño y implementación del MRB, que estamos trabajando junto al Banco Mundial en esa iniciativa. El desarrollo tecnológico de la blockchain junto a una entidad gubernamental, Casa de la Moneda. Y el sistema de medición MRB en línea con el Nature Map, dentro de ese marco de proyecto el Nature Map. Y en apoyo obviamente con agencias gubernamentales como la CONAE y el ARSAT, que nos facilitan el acceso a información, a tecnología, a imágenes satelitales y demás, para poder tener el mejor sustento, la mejor información, como decía Carlos recién, para poder medir en definitiva esos servicios ecosistémicos que brindan nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas. En el 2004, Argentina ha planteado una posición muy interesante que habla de la importancia de estos servicios ecosistémicos para el resto del mundo, sobre todo en la región. En nuestros países se encuentra el 40% de la biodiversidad del mundo. Brindamos servicios ecosistémicos que permiten sostener las condiciones de vida que hoy conocemos. Y es por eso que nosotros tenemos que encontrar los mecanismos, hoy presentamos uno, el EcoToken, pero no es el único, sabemos que hay otras iniciativas, para poder poner en valor estos servicios que brindamos. Somos acreedores ambientales nosotros ante el mundo, y queremos hacer valer los servicios que brindamos. Y son estas herramientas las que encontramos para poder canalizar esos flujos financieros. Invitamos a todos a colaborar, esta es una experiencia colectiva que tenemos que ir mejorando de manera conjunta. Y bueno, las expectativas para nosotros también son importantes, queremos llegar lo antes posible, pero sabiendo que estamos creando algo nuevo, que estamos discutiendo hasta las definiciones clásicas de la economía, y en ese sentido estamos trabajando arduamente a todos los niveles del gobierno, a los cuales también agradezco desde acá, para poder seguir avanzando en esto. Muchísimas gracias, y es un ejemplo muy, muy interesante de un mercado nuevo, alternativo, y creo que también podemos aprovechar de los mercados regulares más tradicionales para la financiación de la biodiversidad, aprovechando todo el trabajo ya hecho para el reto de cambio climático para la biodiversidad. Y con eso avanzamos con otro ejemplo del terreno, esta vez más focalizado en la temática de créditos de carbono, y cómo se puede usarlos para crear impactos sociales. Por eso tenemos con nosotros al director Arango de Fondo Acción. Fondo Acción tiene una vasta experiencia con proyectos de cambio climático, trabajando con comunidades afrodescendentes y indígenas. Nos podría contar sobre algún proyecto con créditos de carbono, y cómo se podría aplicar la misma lógica para la agenda de biodiversidad. ¿Cuál cree que se debería ser el rol del banco en ese tipo de proyecto y proceso, especialmente con ese tema de afrodescendentes y comunidades indígenas? Gracias. Gracias, Greg. Gracias por la invitación a contarles la experiencia de Fondo Acción en este asunto que está en boca de todos, y que también genera muchas preguntas. El Fondo Acción es un fondo ambiental colombiano, lo que se conoce como un ETF, Environmental Trust Fund, y se crea en el año 2000 para operar el primer alivio de deuda entre Colombia y Estados Unidos, y el primer canje de deuda. Entonces, desde el inicio estamos involucrados en el diseño y operación de mecanismos de sostenibilidad financiera. Y en el 2009, cuando empezamos a trabajar en asuntos de reducción de emisiones por deforestación y degradación, era un ámbito arriesgado, no de tan buena reputación, pero decidimos empezar a trabajar en las condiciones habilitantes para que proyectos de reducción de emisiones con consideraciones de biodiversidad y de beneficio social fueran una realidad, porque encontramos que eran un mecanismo posible para hacer, para dirimir el dilema que hemos tenido siempre, y es conservación con desarrollo humano. Y en ese camino de 14 años, desde el 2009 hasta hoy, hemos podido interactuar en distintas capacidades con 12 proyectos, y no los llamo proyectos de carbono, porque efectivamente son de conservación de biodiversidad, que tienen un currency que les permite sostenibilidad financiera, que es el carbono, pero son proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y esos 12 proyectos, les quiero, para contestar tu pregunta, Greg, quiero hablar de un portafolio de ocho, que además recibió apoyo del BID a través del Fondo Colombia Sostenible. Son ocho proyectos red en el Pacífico colombiano, pero que pertenecen a 20 comunidades indígenas y afrocolombianas, 19 afrocolombianas y una indígena. Son los dueños del proyecto. Son proyectos que en su conjunto cubren 800 mil hectáreas de bosque húmedo tropical en el Andén Pacífico y que benefician a cerca de 50 mil personas directamente. Son proyectos de comunidades étnicas, no hay un intermediario que esté mediando la relación entre el prestador del servicio y el que se beneficia. Y les quiero contar un poco eso que suena a idea genial, cómo es una realidad. Es una realidad que hemos vivido con evidencias en terreno desde el 2015, cuando estos proyectos se insertan en la lógica del mercado de carbono, que además tengo que decir que lo potenció 100 por ciento la creación de un impuesto al carbono por el Ministerio de Hacienda de Colombia. Y esta es la audiencia más adecuada para hablar de eso seguramente en otro momento. Ese portafolio ha llevado 10 millones de toneladas de emisiones reducidas que se han puesto a disposición de conservación en 700 mil hectáreas de bosque y esas 700 mil hectáreas de bosque alojan por lo menos 70 especies endémicas y amenazadas y muchas de ellas nuevas para la ciencia. Se ha evitado activamente la deforestación de 30 mil hectáreas de bosque, es bosque que se iba a tumbar y por las acciones que financian los recursos del carbono han podido transformarse en otro tipo de actividades, permaneciendo el bosque en pie. Pero tal vez ustedes que están aquí en una reunión del BID quieren oír hablar un poco de otras cosas menos poéticas y menos estéticas que la biodiversidad. Estos recursos invertidos por esas comunidades han permitido en muchos sitios transformar la movilidad. Se han construido puentes y muelles, se han destapado caños que han estado sedimentados por la erosión de los Andes. Se han mejorado sistemas de acueducto, transformando bocatomas y reacondicionando los sistemas de disposición. Se ha mejorado el saneamiento básico canalizando aguas, lluvias y aguas usadas. Estas comunidades con sus recursos han construido centros de salud, los han dotado, han generado brigadas de salud en las zonas extremas, hacer una pequeña pausa. Estas son comunidades aisladas, no tienen aeropuertos, muchas veces solamente tienen posibilidades de acceso por agua. Y en el COVID estos recursos permitieron atender la emergencia del COVID. Era el carbono, la venta de los créditos de carbono, que en últimas es biodiversidad, la que permitió atender la emergencia del COVID. Y hablar de cadenas de valor complementarias, el azaí, el coco, el cacao y la pesca responsable son otras de las actividades. Entonces, es un mecanismo para financiar biodiversidad que la moneda es carbono. Entonces, ¿qué puede hacer el BID? Como es tu última pregunta. Yo creo que en general, y no puedo evitar decir esto que suena un poco ambiguo y amplio, es movilizar a sus pares bancos de desarrollo en el mundo para poner el capital natural y el valor de ese capital natural en el centro del nuevo modelo de crecimiento. Nos quedamos con un modelo donde el capital natural está en las cuentas satélites y no en el marco central. Fomentar la adopción a gran escala de taxonomías verdes, modelos de financiación combinada, fondos patrimoniales cuya rentabilidad son una fuente importante de financiación sostenible y movilizar al sector financiero para que los adopte y haga fluir los recursos a la gente que es dueña de la tierra y que en últimas toma la decisión de qué sucede en esa tierra y que esa decisión tenga un amparo en el sistema financiero para poder financiar las acciones. Financiar a los países miembros para construir la infraestructura institucional y regulatoria que enmarque un nuevo mercado de biodiversidad. Estamos leyendo todo el tiempo que el mercado de carbono tiene problemas, claro que sí. Entonces, preparémonos para un mercado de biodiversidad, aprendiendo esas lecciones aprendidas con estados fuertes, con regulación fuerte y con la capacidad para hacer cumplir esa regulación, sobre todo pensando en un asunto y es la biodiversidad está en manos de las comunidades locales. Es importante que protejamos con salvaguardas fuertes los derechos de esas comunidades locales que han por generaciones cuidado el bosque y que hoy tienen una oportunidad y están siendo abordadas por intermediarios que normalmente se están quedando con la mayor cantidad de recursos. Y por último, trabajar con el tercer sector. Nosotros, las ONGs y la sociedad civil organizada, somos un excelente aliado para tender un puente entre esa comunidad local, los gobiernos y la banca de desarrollo. Gracias, Natalia. Nos ha dado nuestra tarea. Y con eso es muy bueno pasar a nuestra última presentadora, que es Rosa Belmiro, de Autobahn Panamá, el CEO. Autobahn Panamá, un ONG, está implementando un proyecto aquí en Panamá, financiado por el BID con recursos del Reino Unido, para valorar los ecosistemas costeros y los manglares y vincular esos valores a los marcos políticos, pero que también tiene componentes sociales, educativos y de cambio de comportamiento muy importantes. Envolucra mucho a las mujeres, los jóvenes, pero también dueños de infraestructura y gobierno. Todo lo que estábamos diciendo. En realidad, Rosa Belmiro, estás trabajando con todos los agentes que reciben servicios de este ecosistema y de qué hablamos. ¿Puede hablarnos un poco del enfoque del proyecto para crear una coalición en favor del cambio y de los resultados esperados? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco la oportunidad que nos dan de participar en este panel. Vengo de Sociedad Odón de Panamá, una organización muy pequeñita que si bien ha estado trabajando en Panamá por más de 50 años, hemos tenido la maravillosa oportunidad de entrar en este proyecto gracias a que en conjunto con National Hour One Society, pues pudimos tener esta gran idea de acercarnos al BID y crear este proyecto que va muy amarrado al título del panel, que es biodiversidad para nuestro beneficio, para el desarrollo. El proyecto Patrimonio Natural Azul busca valorar, proteger y mejorar el capital costero natural de Panamá. Queremos promover la conservación y protección de los manglares, de los humedales asociados, y esperamos conseguir esto a través de la investigación científica, levantando información de cuánto carbono están capturando estos manglares, destacando la biodiversidad que vive en ellos, que es fantástica. Cada vez que caminamos por estos sitios y recopilamos información, nos damos cuenta qué valiosos son nuestros humedales costeros aquí en Panamá. También el proyecto busca ayudar a mejorar los medios de vida que sustentan estos sitios, y pues eso lo estamos haciendo muy de la mano de la educación, llegando a las comunidades para educarlas y trabajando con las autoridades locales también, para mejorar políticas, para mejorar comportamientos, mejorar que ese valor que tienen esos humedales sea realmente conocido. El proyecto Patrimonio Natural Azul nos ha estado permitiendo llegar a las comunidades nuevamente, a las comunidades rurales y las comunidades urbanas, para crear estrategias. Y recientemente lanzamos el plan de conservación para los humedales de la Bahía de Parita, uno de los dos sitios en los que estamos trabajando con este proyecto. El otro sitio es Bahía de Panamá, y disculpen que no los mencioné. En Bahía de Parita tuvimos la oportunidad de hacer talleres fantásticos, donde las comunidades nos recibieron, y juntos construimos estrategias para hacerle retos a... Ahorita mismo están, varias comunidades están viendo que el nivel del mar está subiendo, producto del cambio climático, la contaminación, la pérdida de hábitats, todos estos temas les preocupan a ellos. Estamos viendo también que el ordenamiento territorial es crucial en estos momentos, donde estamos perdiendo costas, no solamente por la erosión, sino también por el nivel del mar que está subiendo. En estos sitios, en ambas bahías, estamos trabajando de la mano de las escuelas, de los maestros, de los niños, para crear más educación ambiental, para que conozcan no solamente de humedales, de biodiversidad, de cambio climático, de los ciclos del agua, de energía, de todas estas afectaciones, que si no estamos educados, no le vamos a poder ser frente a estos temas relacionados con riesgo. Hay muchas comunidades que están teniendo riesgos y los niños, desde pequeñitos, tienen que saber cómo hacerle frente a los riesgos. Con el Ministerio de Educación, hemos estado trabajando bajo el proyecto Aulas Verdes desde el 2009. Y este proyecto, pues, hoy, el año pasado, gracias al proyecto con el BID, pudimos llegar a 18 escuelas de ambos sitios, y, pues, nuestro interés es seguir abordando y llegando a más escuelas para que puedan tener mejor conocimiento y aprecio de estos humedales, tanto en Bahía de Panamá como en Bahía de Parita. Al tiempo que estamos trabajando con las comunidades, también estamos promoviendo, a través del proyecto, el apoyo en la conservación de los humedales por parte de otros actores de la sociedad. O sea, díganse, ONGs, empresas, autoridades locales, academias, científicos, y todo esto con la intención de ver cómo creamos para Panamá el capítulo nacional de la Alianza Global de Manglares. Esta alianza nos va a permitir, pues, trabajar en conjunto con el Comité Nacional de Humedales de Panamá, un comité que fue creado en el 2006 y que ha estado apoyando al gobierno, es un ente asesor en temas de humedales y de la implementación de la Convención Ramsar. De hecho, el mismo comité en sí es parte de la implementación de la Convención Ramsar. Estamos en un buen momento, con más de 25 años de estar, yo personalmente, y, pues, la organización ha estado trabajando en temas de humedales. Creemos que el momento es propicio para crear esas alianzas que nos ayuden a tener mayor colaboración, no solamente local, sino internacional, que nos permitan apoyarnos en crear iniciativas locales y regionales de nuevas políticas en pro de la conservación de los humedales de los manglares, que nos hagan hacer campañas mediáticas para crear ese valor en todos de que los manglares son importantes, de que hay que protegerlos y, sobre todo, ver cómo compartimos conocimiento. Porque localmente sabemos muchas cosas, pero afuera hay mucho más que aprender. Y ese intercambio, no solamente norte-sur, sino mundial, nos va a ayudar a avanzar nuestras agendas de conservación. Y en cuanto a los resultados del proyecto, nosotros vemos que este proyecto nos va a permitir que las autoridades tengan una base científica y técnica para mejorar la planificación y el manejo de su agenda ambiental climática, no solamente a nivel nacional, sino local. Que los compromisos que tenemos con las contribuciones determinadas a nivel nacional, esa ambición climática que nuestro gobierno ha apostado por eso, pues sea efectivo a través del apoyo que le vamos a estar dando con este proyecto. Gracias. Gracias, Rosabel. Y creo que una cosa muy importante que has dicho, que no había entrado en la conversación antes, es que todo llega y empieza con una base bien importante científica y una valoración económica bien hecha en una base científica, que creo que para todos nosotros eso es fundamental. Tenemos unos 10 minutos más, así quiero hacer otra pregunta, porque hemos hablado de las innovaciones políticas, financieras, sociales, y todo lo que está moviendo hoy la aguja de finanzas positivas para la naturaleza. Vemos que se necesitará un enorme esfuerzo de colaboración entre todos nosotros y coordinación de parte de gobiernos, inversores y ONGs para alcanzar los ambiciosos objetivos del recientemente aprobaro marco global de biodiversidad que acaba de aprobar en el COP15 en Montreal. Eso va a guiar a los países y también al sector privado y a los ONGs, todos nosotros, en todo lo que vamos a hacer hasta el 2030. Desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿qué debe hacer o qué va a hacer su organización en el corto plazo para empezar a implementar este marco global? ¿Y cómo puede apoyar el BID? Y si puede tomar un minuto para responder a esto como algo rápido, sería bueno, y voy a empezar a la izquierda. Un minuto. Decir que el rol de los ministerios de Hacienda es un rol fundamental en coordinación, y Chile fue uno de los países que lideró la formación de la plataforma, cierto, de ministro de Hacienda para el cambio climático, alero obviamente del BID, por eso lo menciono, porque tenemos un apoyo regional. Uno de los compromisos, bueno, nosotros identificamos, por si se lo saben, el 15, 18, 19, 21, pero desde el Ministerio de Hacienda la agenda que tenemos está bastante alineada con eso, entonces colaboramos bastante dentro de esa plataforma con otros países, colaboramos mucho internamente con otros ministerios, les comenté, el Comité de Capital Natural, el Ministerio de Economía, Hacienda y Medio Ambiente, por supuesto, y con la asesoría técnica en lo que compete a sus propios mandatos de Banco Central de Chile y del Consejo de Tecnología, Ciencia e Innovación. Entonces, todo eso es muy importante porque tenemos además una interacción muy fuerte con el sector privado que lo comenté antes, y ahí va un poco alineado con uno de los objetivos que es lograr como enganchar el engagement, el involucramiento del sector privado para poder movilizar recursos. Y termino diciendo que el rol, de nuevo, del Ministerio de Hacienda en esto es generar certezas, unas reglas del juego, estrategias que permitan en el fondo que el resto de los actores pueda participar. Y otro rol importante es movilizar propiamente recursos, y ahí el Ministerio de Hacienda fue bastante innovador, lanzando, hablaba del Sustainability Linked Bond, Chile emitió el primer bono soberano, y ahora queremos avanzar a vincularlo a índices de biodiversidad. Buenísimo. Escucho coordinación y reglas. Slav. Gracias, Greg. Este es un debate fascinante. Yo me tomaré 30 segundos para reflexionar sobre lo que han dicho sobre los fondos para la conservación, porque no podemos subrayar de más ni darle menor importancia a algo que merece tanta. Este mundo de las finanzas es maravilloso, se ve como un circo hoy en día, pero esta cuestión también pasará. Pero no importa tanto, no importa lo que hagamos aquí en esta sala. A final de cuentas, lo que se produce, lo que es lo más importante de todo lo que hacemos, es lo que ellos están haciendo. De alguna manera, el Fondo Acción y la Audubon Society de la Comunidad Panameña, ellos son los que toman las utilidades de todos estos financiamientos, de todas estas actividades, y financian una verdadera acción en el terreno. Así es que ese papel es fascinante y súper importante. Por eso, en TNC, nosotros hemos tenido tanto placer y privilegio en trabajar con Siempre Costa Rica, por ejemplo, plantando estos fondos con la esperanza de que crezcan y vayan más allá del financiamiento tradicional y hagan mucho más en el futuro. Y haciendo mucho más en el futuro es exactamente lo que hacemos, lo que queremos hacer en The Nature Conservancy para poder cumplir, para estar de acuerdo con el marco mundial de biodiversidad. Somos una de las organizaciones que promueve activamente la aprobación de ese tratado mundial. Y fue un privilegio para mí, junto contigo, estar en Montreal cuando se aprobó ese tratado. Y toda nuestra organización durante años, aún antes de la aprobación del tratado, y pensamos en todos estos acuerdos, están alineados porque, de alguna manera, promueven el marco mundial de biodiversidad 30 por 30. Y tenemos nuestros objetivos de 2030 como organización que tienen como objetivo el poder ayudarlos a avanzar hacia estos objetivos. Esas estrategias es una de las vías claves para ese objetivo. Y por lo tanto, y ahora voy a llegar a mi mensaje principal, y es que aquí somos con un directorio que se reúne dentro de 48 horas. Aquí el directorio del BID. Y tenemos un deseo de Navidad para ellos, que es el siguiente. Ustedes, su producto garantizado es sumamente poderoso y puede ser aún más poderoso para poder movilizar financiamiento externo, financiamiento de mercados de capital, para poder ir más allá, rebasar la limitación, la calificación crediticia de muchos soberanos, Chile y Uruguay excluidos. Y el poder hacerlo de manera mucho más agresiva, a mi parecer, podrían beneficiarse al no utilizar un dólar de capacidad crediticia contra un dólar de capacidad de empréstitos directos. Gracias, gracias por eso. Ustedes ya han demostrado eso de manera muy creativa a través de sus servicios y facilidades de respuesta rápida para el clima y para otros desastres, donde esas líneas crediticias no absorben uno a uno la capacidad crediticia de los países. O sea, si hay gobernadores aquí, y los abordo directamente desde este escenario, diciéndoles que piensen cómo movilizar esos fondos externos donde el efecto de apalancamiento será mucho mayor que uno a uno. Así es que con eso ya me libro. Y voy a ir a los próximos. Federico. Bien. Hola. Desde Argentina celebramos que exista un marco, una hoja de ruta, digamos, como el acuerdo que estamos tratando hoy. Es importante para nosotros esta hoja, pero al mismo tiempo creemos que es aún más importante contar con medios para cumplir esas metas. Por eso seguimos reclamando desde algún punto que los compromisos asumidos por los países en desarrollo sean cumplidos en la generación de estos medios de implementación. Como así nosotros también desde el sur estamos generando estos mecanismos innovadores, estas iniciativas, aprovechando toda la tecnología disponible, el conocimiento científico. Pero creemos que es importante poder avanzar sobre la concreción de medios de implementación. Y en estos días nuestro país ha firmado un contrato con el BID por la acción del GIR SU-2, es política integral de residuos sólidos urbanos. Hemos tenido una muy buena experiencia que en el día de mañana el Ministro junto al Presidente van a estar inaugurando un centro ambiental que justamente nos permite hacer eso, acciones concretas en el territorio que transformen realidades de personas, de gente de a pie que trabajan, en este caso, todo el día en un basural. Es en la ciudad más pobre de nuestro país, Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Entonces generar estos medios de implementación, estos mecanismos innovadores que pongan en el centro al capital natural, que pongan en el centro al humano y a esta cuestión integral es un gran desafío para nosotros. Es un pedido que le hacemos al board también del BID y al resto de las potencias centrales para poder generar esta transición de la que tanto hablamos, pero necesitamos poder pasar a la acción concreta. En cuanto al cumplimiento de las metas, Argentina está avanzando concretamente en ese sentido. Hemos incrementado nuestras áreas protegidas, estamos en proceso de creación de una nueva área protegida marina. que está en tratamiento en el Congreso de la Nación de nuestro país. Estamos fortaleciendo presupuestariamente con recursos propios el presupuesto del Ministerio de Ambiente. Se duplicó en términos reales en los últimos dos años y hoy políticas ambientales como la protección del bosque nativo cuentan con una inversión anual de entre 50 y 70 millones de dólares para el fortalecimiento de las comunidades que tanto hablamos recién, que son las que en definitiva protegen los bosques. Entonces, no mucho más, no quiero extenderme más y así continuamos. Gracias. Gracias. Natalia. Bueno, el fondo fue creado como un mecanismo de facilitación del convenio de diversidad biológica. Entonces, el marco global, básicamente el 100% está en sus actividades. Pero para responder tu pregunta yo me enfocaría en las metas uno, dos y tres de conservación, creación de áreas protegidas y mantenimiento de las áreas protegidas con esquemas como el Fondo Ambiental Patrimonial del Santuario Fauna y Flora Malpelo o el programa La Minga que beneficia a tres comunidades étnicas y a tres áreas protegidas regionales que son mecanismos de largo plazo. La meta ocho, minimizando el impacto del cambio climático, un programa que me encanta, el Fondo de Acción Climática para Niños, Niñas y Adolescentes dirigido a acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en los sitios más vulnerables con la población más vulnerable, un programa con donaciones para la sociedad civil que esperamos sea permanente también con un esquema de un fondo patrimonial que lo soporte. La meta once, que es básicamente de soluciones basadas en la naturaleza. Este fondo también que les describo, el Fondo de Acción Climática, pero estamos empezando un proyecto con cooperación alemana sobre soluciones basadas en la naturaleza. La unidad de carbono verde y azul que entrega recursos técnicos, financieros y administrativos para fomentar la creación de proyectos de reducción de emisiones y conservación de biodiversidad a comunidades, también aplica a la meta once y a la meta diecinueve, que es financiamiento, con los mecanismos que tenemos y que no creo que haya que inventarse muchas cosas más. Las donaciones, los fondos patrimoniales con perspectivas de larguísimo plazo, los que se derivan de canjes de deuda o de otros mecanismos. La inversión de impacto, trabajamos muy cercanamente con el sector privado en modalidades de impacto y el blended. Y por último, el fortalecimiento de comunidades, no como unos co-beneficiarios, sino como los dueños de las decisiones. ¿Qué puede hacer el BID? Movilizar recursos hacia las soluciones basadas en la naturaleza a través de estrategias de largo plazo. Las estrategias de largo plazo son las que mayor rendimiento en impacto tienen. Por ejemplo, unidad de carbono, fondos de acción climática, trabajando con sus gobernadores para fomentar el flujo de capital a los dueños de la tierra que son los que deciden poner el valor monetario y el capital natural en el centro y de nuevo, trabajar con la sociedad civil organizada. Gracias. Y Rosabel, en un minuto porque estamos sobre el tiempo. El marco global de biodiversidad nos empuja a trabajar en conservación de especies para evitar la extinción. En dos ejemplos muy puntuales aquí en Panamá, tenemos especies que no sabemos, especies de aves que no sabemos cuáles son sus ciclos de vida, que hay que levantar información para estos ciclos de vida, para conocer cómo conservarlas. Entre ellas tenemos la cotinga pique amarilla, blanca con el pico amarillo, que vive en los manglares del oeste de Panamá. Estos manglares hoy en día están siendo promovidos para la construcción de un puerto multimodal que está siendo totalmente, los grupos ambientales no estamos a favor de esa construcción por la destrucción que se va a ocurrir ahí. Y otro ejemplo es este pájaro hermoso que vive en los bosques nubosos del oeste de Panamá en las tierras altas se llama la cotinga, ave sombrilla, tiene un pelaje muy bonito, un plumaje muy bonito, la ave sombrilla cuellinuda. Hace movimientos migratorios de tierras altas a las tierras bajas del Caribe de Panamá y precisamente está utilizando los bosques que hoy en día se están destruyendo para continuar con la minería a cielo abierto en Panamá. Una actividad que ha sido muy cuestionada últimamente, no tiene un contrato vigente, ilegal totalmente y estamos viendo que necesitamos levantar información para ver cómo conservamos estos sitios, para ver cómo conservamos estas especies y apartarlas de la extinción. ¿Para qué necesitamos del BID? Colaboración, colaboración con los grupos locales, ya hay información que han levantado de que en caso particular de la minería, no Panamá, no es un país para minería, pero necesitamos que los grupos locales sean fortalecidos, tengan mayor conocimiento de cómo abordar estos problemas y pues el BID nos puede colaborar no solamente ayudando a que estas especies no se extingan, sino también a que nuestros grupos locales estén fortalecidos. Gracias. Gracias, estamos sobre el tiempo así, no voy a hacer muchas palabras de cierre, solo para descartar que sabemos que las transacciones positivas para la naturaleza pueden generar 10 mil millones de dólares de valor empresarial al año en el mundo y como Banco Multilateral tenemos la misión, compromiso y liderazgo para traer a la mesa experiencia, conocimiento y para colaborar con todos los actores aquí, creo que hemos hablado mucho sobre el vínculo de la política con las finanzas y el trabajo que tenemos que hacer para transversalizar el valor del capital natural en todos los sectores para el desarrollo y para las cosas sociales y económicas. Con eso voy a cerrar la primera parte y irnos a la segunda parte de esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias.